Misericordia, senda de paz. Que alegría estar de nuevo con ustedes en este su programa Misericordia, senda de paz. Hoy un día muy especial, un programa que ustedes disfrutarán al máximo. Es un día especial porque también tenemos de invitado al Padre Lorenzo que está de vicario en la parroquia de San Francisco y que abordaremos el tema de San Antonio de Padua. Bienvenido Padre. Muchas gracias, José Antonio. Aquí estamos nuevamente. Pues, quisiéramos entrar de lleno a este tema, que sin duda les gustará muchísimo y estarán tan alegres y contentos como nosotros de compartirlo. San Antonio de Padua, aquí en la ciudad de Tepatitlán, tenemos un templo dedicado a él. Y San Antonio de Padua, a nivel universal, es uno de los santos más conocidos y quizá los más socorridos. Y ahora vamos a entrar a este tema, San Antonio de Padua, que el Padre nos compartirá quién fue San Antonio, de dónde vino y algo acerca de su vida. Bueno, te agradezco la invitación y invitar a todas las personas que nos están siguiendo desde la sencillez de su hogar a que este momento en verdad sea un momento de conocimiento y sobre todo de interacción entre nosotros y ustedes en la cual, pues, se estará viendo próximamente y también, pues, lo estarán haciendo parte de su hogar. Pues, ¿quién fue San Antonio de Padua? Pues, como todos los santos, ¿no? Personas ilustres, personas que día con día, en su sencillez, afrontan la vida, afrontan las circunstancias. Entonces, nos volvemos a aquellos tiempos, al término del año 1190, ahí en esas tierras de Lisboa, Portugal, claro, antes no se conocía así como nación, sino en esa jurisdicción. Y lo interesante es que no se llamaba Antonio. ¡Qué curioso! Sí. ¿Cómo se llamaba para eso? Se llamaba Fernando. Fernando. Entonces, no era San Antonio, era Fernando. Era Fernando. Bueno, ya, más adelante, pues, vamos a ver que cuando entra a los institutos religiosos de ese tiempo, pues, cambia de nombre en memoria a San Antonio Abad. Toma el hábito franciscano, y cuando toma el hábito franciscano, pues, cambia su nombre. Yo sé que muchos si quisiéramos hacer eso, ¿no? Si no, no, gustaría el nombre, pero... ¿Y por qué la tradición de cambiar el nombre? Pues, era una tradición de ellos, ¿no? De reintegrar el hombre nuevo, o también, por qué no, proyectarlo a su vida. Si le estaba diciendo como San Antonio Abad, pues, le llamaba la atención a este joven en ese tiempo. Y, pues, incluso, me adelanto un poco, San Antonio muere muy joven. Muy joven, ¿cuánto es muy joven? Pues, muy joven, 36 años. Pues, ciertamente muy joven. Muy joven. Cualquiera que nosotros veamos ahora con 36 años de edad, pues, realmente es un joven de la temprana edad, porque, podríamos decir que les falta muchísimo todavía para llegar a una edad adulto mayor. Sí. Y de San Antonio Abad, ¿qué podemos decir a grandes rasgos? Una persona, un niño que creció en la sencillez de su hogar, que le llamaba mucho la atención la vida de la oración, la vida del encuentro con Dios, su familia sencilla, que él hacía labores cotidianos propios de su tiempo, que después tiene la decisión y entra con los agustinos, ahí en sus tierras, y ahí empieza su preparación, su preparación en el ámbito cristiano. No digo que en su familia no lo haya tenido, sino que ahí ya desde una manera más cercana a las cuestiones intelectuales, teológicas, y también en el amor y en el acercarse a... Podemos decir que en ese momento recordemos que hasta después del concilio de Trento se instituyen... no es que se instituyan, sino que se nombran los sacramentos. Pero este hombre, ya desde antes, pues, fervoroso a la vida del encuentro con la iglesia. Por ahí, yo pienso que podríamos relatar muchas cosas de este santo, pero a su vez, y así vamos a decir cosas sencillas, por ahí cuenta la historia que llegaron a sus tierras ahí donde él estaba, la noticia que tres franciscanos habían muerto en Marruecos. Entonces, a él le llamó mucho la atención ese gesto del martirio. ¿Por muerte natural o cómo es que murieron estos franciscanos? Por el martirio, por dar... El martirio. El martirio, por dar su... En su evangelización, con la identidad franciscana, pues, porque es un gesto de los franciscanos llevar el evangelio. Y le llama mucho la atención, y él pide ir a Marruecos, y les dice a esas personas que les llevaron el mensaje ahí donde estaba este hombre, San Antonio, que se llamaba Fernando, les pide ese favor, que lo dejen entrar a esa congregación en ese momento, a ese instituto. Y pasa que cuando vas a Marruecos, pues, le cae una enfermedad. Y la enfermedad hace que no tenga esa finalidad los proyectos de Dios. Después, al regresar, se encuentra que, por circunstancias de clima, lo que sea, se encuentra con Francisco. Y ahí, con Francisco, le pide después, porque ahí es donde ama la Sagrada Escritura, y se dan cuenta de su elocuencia, de su virtud para el hablar de... en ese momento de Cristo, de la misma vida de la Iglesia. Y Francisco le pide que vaya a las tierras de Francia, lo que conocemos ahora como, a combatir algunas herejillas. Y él, con su testimonio y con su caminar, pues, ahí hace esta evangelización que ahora comprendemos a través de la narración de esta historia, así sencilla, pues, comprendemos el porqué de su enfermedad, el porqué de muchas circunstancias que Dios lo va proyectando y lo va programando para un plan específico. Qué interesante es darnos cuenta de esta trayectoria de este gran santo, San Antonio de Padua, que, como bien lo decía el Padre Lorenzo, santo como muchos santos que amaron la Sagrada Escritura, amaron la Eucaristía, amaron a la Santísima Virgen y que se entregaron de tiempo completo con ese deseo que nació en San Antonio de llegar a ser uno de esos mártires que entregan su vida en el anuncio de Cristo. Los destinos de Dios son otros. Dios no le concedió el martirio, sólo le concedió ser uno de los grandes oradores por esta cualidad que nos menciona el Padre, que su elocuencia era tal que convencía a todo mundo y al ingresar con la orden de los franciscanos pues es enviado a predicar contra los herejes en lo que ahora conocemos como Francia y es así como conocemos que este santo que ni es Antonio ni es de Padua que se llama Francisco y que nació en Lisboa pues ahora estamos conociendo cómo los destinos de Dios te van haciendo cambiar tus planes ponte en sus manos y él verá cómo te va moldeando para que tú llegues al fin a donde Dios te necesita donde Dios tiene hecho un plan para ti pues este santo San Antonio de Padua es del que estaremos comentando con usted en este programa pues fijémonos muy bien San Antonio de Padua un santo muy conocido a nivel universal pero también debemos conocer por qué es famoso y me refiero en que todo mundo sabemos que para que una persona llegue a la santidad deberá de tener virtudes en grado heroico y San Antonio pues tuvo bastantes es famoso por muchas cosas pero también hay que conocer un poco más de la fama de la intercesión para hacer milagros y me gustaría preguntarle al Padre Lorenzo además de los milagros que ya comentaremos los más conocidos ¿qué otras virtudes tenía San Antonio de las cuales deberíamos de imitar? pues personalmente una que llama mucho la atención es el saber amar la Sagrada Escritura ¿por qué? porque pueda pasar que en ocasiones somos muy estudiosos de la Sagrada Escritura muy acercados a la Sagrada Escritura pero a veces podemos hacer que la palabra esté al servicio de uno para mostrar virtudes para mostrar cualidades para mostrar un grado de intelectual o saber este dirigir a alguien de la palabra y aquí este santo nunca tuvo esa intención su única intención para saber amar la Sagrada Escritura fue el servir a la palabra por eso ahí como lo decía anteriormente cuando los franciscanos o especialmente Francisco Francisco de Asís descubre en él esta cualidad o sea ¿qué dice descubrir? que él ni se daba cuenta a lo mejor de su manera de dar a conocer la palabra de Dios y por eso se le pide que vaya y combata alguna de las herejías de ese tiempo y él con esa sencillez al servicio de la palabra pues va haciendo toda una historia de salvación hoy en día yo creo que esta cualidad la necesitamos mucho ocupamos discernir ante las circunstancias de los tiempos no solamente venir al programa a decir exponer la vida de un santo sino también cómo encarnar la realidad del santo en nuestras circunstancias particulares padre para nuestro público en algunas breves palabras cómo podríamos definir una herejía pues sin duda alguna lo hago así un poquito más tenso para que seamos conscientes nosotros tenemos tres grados de comunión con la vida de la iglesia que es los sacramentos la profesión de fe y la comunión con la jerarquía de la iglesia y esos tres grados son una comunión plena pero para que nosotros trunquemos esa comunión plena pues está la herejía la apostasía y el sisma y en la herejía pues contradecimos algún punto de la profesión de fe de lo que este lo que decimos ahí en el credo recordamos los puntos del credo que creemos en Dios Padre en Dios Hijo en Dios Espíritu Santo en la iglesia en la resurrección de los muertos y por ahí había una herejía en ese tiempo que decía que que el mal había creado el mundo y el cielo era creado por Dios y querían equiparar o hasta cierto punto equiparar la fuerza del bien con la fuerza del mal y aquí en que estamos cayendo con la herejía en el credo decimos creo en Dios Padre creador del cielo y de la tierra y con esa herejía que estaba en ese momento en en Francia pues estaba contradiciendo que Dios no creó la tierra que no creó la tierra entonces la herejía es lo que va en contra de la profesión de fe entonces hay que que quede muy claro hay que aprender la herejía es cualquier verdad de fe de la que nosotros cristianos católicos debemos de creer y profesar cualquiera que nosotros no estemos de acuerdo estamos incurriendo en una herejía pues después de esto de la herejía que fue una acotación al margen Padre y que San Antonio fue a predicar que acompañó a San Antonio en su prédica y que hizo confirmar a tanta gente en en que realmente era algo de Dios en que si él estaba con las armas de la sagrada escritura y en comunión con la iglesia etcétera pues de repente sabemos muchísimas muchísimas acciones que nosotros les llamamos milagros milagros y que son realmente intercesiones por medio de este santo para que Dios obre esos milagros en nosotros entonces sabemos que se hizo famoso por milagros entre otras muchas cosas también pero hay milagros que no podemos olvidar ni dejar de repetir con ustedes cuáles nos podría recordar los más conocidos bueno si alguien de ustedes ha ido a San Antonio al templo de aquí de de Tepatitlán podrá ver a los costados del templo algunas imágenes que redactan la vida o algún milagro de San Antonio y a mí me llama mucho la atención el primer milagro que está a un costado del lado de la Virgen de Guadalupe y en el templo y cuál es el de la famosa mula y cuál es este milagro pues cuando él va a combatir las herejías hay personas que ponen en duda la presencia de Cristo en la Eucaristía entonces aquí con una persona tiene un pues no confrontación pero sí un diálogo en el cual pues esta es la conclusión del milagro él dice que si la mula se inca ante lo que lo que él decía que era Cristo él iba a creer en la Eucaristía pero dejan tres días sin comer a la mula y cuando después de esos tres días iban a poner un montón de paja y él con así sale en la imagen con la custodia este y si la mula se arrodilla no se arrodilla se postra ante Cristo y Eucaristía es señal que que la que está la presencia imagínense lo que tuvieron que hacer con un animal antes que una persona hiciera ese gesto y sucedió ese día en el cual se le iba a dar de comer a la mula hambrienta pues la mula antes de ir a comer tiene el gesto de postrarse ante Cristo y Eucaristía que interesante y cuanta enseñanza nos debe de dejar a nosotros este milagro gente que no cree y pone de condición si tu mula se postra ante lo que tú dices que es la Eucaristía donde está Cristo entonces creeré y cuál es la la realidad que tal como Dios lo tiene preparado la mula se arrodilla y se postra ante la Eucaristía antes que ir a comer la paja que le tenían ahí preparada y a la vista que nos debe de dejar de enseñanza es más sabio un burro que nosotros cuántas veces tenemos a lo mejor las orejas más grandes esto es algo que reflexionar y que si vamos al templo sin duda nos recordará todos los días de nuestra vida este pasaje también hay muchos otros milagros a mí me hace recordar padre ahorita no sé si tú recuerdas que un joven se confesó y confesó que había pateado a su madre y San Antonio le dice una persona un hijo que patea a su madre merece cortarse el pie fue tal el arrepentimiento de este joven que qué sucedió se cortó se cortó el pie le hizo caso al padre sí y qué pasó enseguida pasó enseguida que supo San Antonio que se había cortado el pie y fue y pues le pegó su pie otra vez es el milagro que obró por qué porque había visto realmente un arrepentimiento profundo al grado de aceptar perder el pie sin embargo San Antonio a través de este poder que Dios le había dado en vida obró muchos milagros qué quiero decir con esto estemos interesados en conocer la vida de San Antonio de Padua que era franciscano y que es interesantísima sobre todo por los milagros que obraba en vida y esto hizo que se le siguiera se le escuchara y se le entendiera si se pusiera en práctica los consejos que él les daba cuántos milagros más podríamos contar aquí nuestro tiempo es corto pero continuamos con usted en este programa ya hemos escuchado solamente dos narraciones de milagros que por la intercesión de San Antonio han sido obrados en vida San Antonio fue un santo de esos especiales especiales en muchos sentidos primero porque Dios le concedió esa gracia de obrar por su intercesión milagros la gracia de ser un orador y digo esto porque hoy en día se encuentra entre las reliquias de San Antonio su lengua incorrupta hagan cuenta nada más desde el siglo 13 mil doscientos y tantos hasta nuestros días se encuentra su lengua incorrupta en una custodia en un vaso que parece custodia esta es una de tantas reliquias que hay ahí de San Antonio que quiere decir que era un predicador de la palabra de Dios que el Señor quiso conservar su lengua en señal de esa palabra hay muchas otras cosas también y conozcamos los milagros obrados por su intercesión pues ahora hemos llegado al momento en el que nosotros podemos decir hoy en nuestros días San Antonio que tanto cala en nuestras vidas que tan presente está en nuestra comunidad que tanto le seguimos y le pedimos como nos damos cuenta pues de repente porque se nos antoja ir a visitarlo a su templo y porque ahí encontramos que se expone el Santísimo encontramos muchas otras tradiciones que debemos de conocer para nosotros tener un poco más de amor a San Antonio de Padua ¿qué podríamos decir de estas tradiciones que se conservan hoy en San Antonio? Pues yo como encargado de la comunidad de San Antonio servidor pues estamos acercando a estas fiestas las estamos viviendo e invitarlos a todos a a tener esa devoción ese gesto tradicional que tiene Tepatitlán que me comentaban antes del Señor de la Misericordia estaba San Antonio y el Santuario de Guadalupe y hoy ante la diversidad de de parroquias de más templos pues se ha ido bajando pero no quiere decir que que a alguien se le prive de estar ahí y como tradiciones pues estamos en este trecenario estos 13 días de de fiesta donde estamos tomando el temario de la de la diócesis en el año de la participación cristiana a que estemos ahí participando activamente de la vida sacramental ahorita por la pandemia no podemos hacer todo el auge que antes se hacía pero lo esencial si lo tenemos que son los gestos tradicionales de nuestra fe de nuestra vida sacramental los martes de adoración desde la mañana hasta antes de la misa está el santísimo expuesto así como san antonio era un verdadero un verdadero amor por la eucaristía pues así también la comunidad lo quiere seguir llevando cada 13 del mes se hace un recorrido breve con el santísimo pero dentro de ahí del templo y es otro gesto tradicional es lo más significativo que tenemos ahí en esta comunidad de san antonio mencionaste la sagrada eucaristía la santa misa que eucaristía se tendrán durante el trescenario pues estaremos iniciando propiamente o se está iniciando propiamente el primero de junio y de lunes a viernes tendremos o de lunes a sábado tendremos las eucaristías de nueve de la mañana y de siete de la tarde y los domingos pues los horarios que se han venido manejando durante pandemia como siete de la mañana diez de la mañana una de la tarde seis de la tarde y siete este es el primer domingo pero el segundo domingo que es el trece que cabe recordar es un domingo tendremos la misa a las siete de la mañana a las diez a la una a las cuatro y media haremos un recorrido tradicional primero Dios y nos permite también las circunstancias que estamos viviendo y claro aquí hago un paréntesis también somos conscientes de la circunstancia en la cual estamos viviendo y que también le vamos a pedir que por intercesión de San Antonio pues tener este gesto providente de la salud y después de ese pequeño recorrido que queremos con la reliquia cabe recordar tenemos una reliquia de San Antonio de Padua ¿de qué grado? de primer grado ¿primer grado? de primer grado y pocos templos yo creo que afuera de donde él estuvo o vivió yo creo que lo tiene a nivel mundial no estoy diciendo solamente de aquellas tierras sino nosotros tenemos una reliquia que ahí cuidamos este al decir primer grado estamos hablando de una parte de él de él puede ser un pedazo de hueso unos cabellos o algo no es un pedazo de hueso un pedazo de hueso de él quiere decir que cuando nosotros vamos a San Antonio estamos venerando una reliquia también sí primero visitamos al Santísimo le damos gracias etcétera pero también veneramos la reliquia de San Antonio que pocos templos a nivel mundial la tiene de San Antonio de Padua entonces tendremos ese recorrido y llegaremos para misa de seis la misa tradicional que aquí tienen o tenemos me incluyo porque es mi primera vez que estoy en estas fiestas y después tendremos la misa de ocho de la noche para concluir este momento este tercenario que tendremos fíjense ustedes que interesante tenemos tenemos todas estas oportunidades que hoy nos da la libertad de credo la libertad religiosa la libertad de todas las libertades que podamos gozar en este momento no siempre las tenemos hagamos la oportunidad nos démonos la oportunidad y hagamos el esfuerzo de estar un momento ahí en San Antonio vivir un segundo contemplar esos cuadros que expresan la vida de San Antonio interesémonos por conocer su vida no se van a arrepentir gracias a Dios mi madre me inculcó el amor a San Antonio porque ella tenía un libro de San Antonio de su vida y me dijo sabes que ya no puedo leer bien estoy enferma leeme tú en voz alta la vida de San Antonio yo entendí hasta después que el mensaje no era que ella quería escuchar la vida de San Antonio ella quería que yo lo conociera y gracias a Dios fue algo increíble ¿por qué? porque no solo lo leí una vez sino dos veces ¿qué quiero decir con esto? también ustedes tienen la oportunidad de aprender de San Antonio de Padua muchísimas cosas ahora antes de terminar nuestro programa no puedo dejar de decir lo siguiente también es abogado para ser intercesor intercesor de encontrar las cosas perdidas por experiencia propia puedo decirles infinidad de veces que él ha obrado por su intercesión ante Dios que yo puedo encontrar cosas extraviadas que de repente nos parecen increíbles la manera en que las encontramos pues usted haga la prueba usted está llamado a ir a San Antonio a pedirle por su intercesión algún favor y a confirmar ese don que Dios le dio a San Antonio en beneficio de nosotros que hemos recurrido a él también pues llegamos ya al final de este programa San Antonio de Padua el Padre Lorenzo que lo conocemos como Padre Lorenzo pero se llama Lorenzo Miguel Jiménez Gómez él nos va a impartir la bendición para todos ustedes y nosotros los que se encuentran del otro lado de las cámaras en casa enfermos quienes cuidan de ellos amas de casa y todos aquellos que están disfrutando de este programa por medio de el internet o los medios de comunicación social pues Padre algún punto para concluir este programa pues que la intercesión de San Antonio hoy en nuestros tiempos sea ese signo en el cual nosotros nos vemos limitados pero a su vez también nos vemos agradecidos porque el Señor sigue obrando gestos maravillosos a través de sus intercesores pues ahora sí nos preparamos para recibir la bendición bueno pues invitar a todas las a todos los que nos están viendo escuchando pues que esta bendición llegue a sus casas llegue a sus necesidades y sobre todo a su vida de conversión el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descenda sobre ustedes y permanezca para siempre amén muchas gracias al contrario muchas gracias nos vemos hasta la próxima Misericordia senda de paz gracias Misericordia